Música Mi pasión es ser básquetbol Y yo lo que más siempre he querido es el básquetbol Y no lo cambiaré por nada Somos seis hermanos y los seis jugamos básquet Y pues mi papá juega básquet desde chiquito Entonces desde siempre el básquetbol ha estado en mi casa Estoy súper contenta Pues es el mayor logro que alguien Que algún deportista pueda buscar Representar a su país, ¿no? Y llegar a lograrlo la verdad te pone súper contenta Y si lo hacías con pasión y feliz Pues ahora como en el doble, ¿no? Mucho más Ay, la verdad es muy padre El ambiente está muy a gusto Nos llevamos todas muy bien Hasta ahorita no ha habido conflictos Ni nada, la verdad Todas nos la llevamos muy padre Yo la verdad siento que sí podemos La responsabilidad pues siempre está ahí Siempre que vas a un torneo Pues lo que quieres tú es ganarlo La verdad yo pienso que este año sí tenemos con qué Desde fuera como dentro de la cancha Siento que este equipo está muy completo Nos llevamos muy bien fuera de la cancha Y eso se ve reflejado dentro de la cancha Estamos entrenando para que las cosas sean diferentes Todo está siendo mucho más diferente Y pues la verdad esperamos resultados diferentes en la cancha Pues aparte de que con Elsa También siento que el ambiente pues es mucho más joven, ¿no? Somos más... tenemos menor edad Entonces corremos más Siento que había pros y contras, ¿no? Pero pues siento que esto puede funcionar Siento que corriendo más la cancha Y aportando más esta gana y garra que sentimos todas Pues de ganar Siento que sí nos puede ayudar Y Elsa la verdad ha ayudado mucho También aparte de dentro de la cancha Ayudamos defensivamente, ofensivamente Junto con los otros entrenadores Sergio, Sonia y Oli También nos ayudan a... Aparte dentro de la cancha con la defensiva y la ofensiva y todo También fuera de la cancha no permiten nada de... Como... de grilla ni nada así El ambiente es muy padre la verdad Y eso siento que la entrenadora nos ha ayudado mucho De que dice pues somos compañeras Somos... o sea nos tenemos que tratar casi como hermanas O sea vamos a estar... Llevamos dos meses juntas Tenemos que llevarla bien Y nos ayuda mucho la verdad Hola, mi nombre es Miriam Estela Lara Ackerman Y los invito a que nos apoyen en el Centro de Básquet en Monterrey Del 22 al 26 de este mes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!